Ellos saben, ellos saben, lo saben y me lo dijeron, entonces yo creo que está muy cerca de poder tener una revancha, ¿por qué no? Ojalá poder hacerla. Yo les dije, bueno, no sé si me habré adelantado, pero yo les dije, vamos, le llenamos el estadio nacional y hagamos una pelea grande para que el boxeo femenino haga un Guinness Record y llenar ese estadio nacional. Yo sé que nosotros los ticos lo podemos hacer, o sea, espero que se sientan orgullosos, así como estoy yo. María fue lo primero que le digo yo cuando sea en el ring. Cuando estaba en el ring, bueno, yo felicitarla, ella me pidió disculpas, así tiene que disculpar, lo dio todo. Mario, en un momento como este, que también se ha dicho, porque la gente en las redes sociales no lo monitoreamos, está Doría y White to Step al punto de las lágrimas, o sea, la sensación de inconstitucionalidad es la misma de todos nosotros. ¿Hacen un toque? A Yoka de Globano. Sí, 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 no solo a Yoka, creo que al país, a Latinoamérica, al boxeo, al boxeo le robaron, pero la vida da revanchas, eso es lo bueno, la vida da revanchas y queremos nuestra revancha. Y como te digo, Yoka hoy, hoy Yoka de verdad que se ganó más que un título, vuelvo y repito, al final eso es metal ahí que se guarda en una caja, pero la gente, el cariño de la gente, eso no tiene precio. Y creo que eso fue lo primero que le acabo de decir a ella, Yoka, usted ganó hoy más de lo que no saben. ¿Qué se requeriría, Mario, para poder hacer esa pelea en Costa Rica y cuántas posibilidades hay? No, yo pienso que hay muchas posibilidades, Yacin, de verdad, lo que se necesita es el ayuda de la gente allá en Costa Rica que nos apoye. Yo lo único que le pido a la gente que se siente hoy, que la defraudaron, que querían ver a Yoka ganar, que nos apoye y que vaya, y cuando tengamos todo listo, que cumplen una entrada, y así podemos llenar ese estadio y ir y ganarle y coronar a la verdadera campeona, a la verdadera reina, que se llama Yoka Zavalle. Mario, el pueblo de Costa Rica se ha volcado a favor de Yoka Zavalle, y mucho más con lo que ha sucedido hoy, que todos hemos visto que ha sido un robo en el ring. ¿Qué mensaje le envía a todos ellos, verdad? También a la espera de las palabras de Yoka Zavalle, que con yo voy a todo hacer. Sí, bueno, yo les diría, usando las palabras de Yoka, porque ella misma me lo dijo, que nos disculpen, que no le llevamos los títulos como se los habíamos prometido, pero lo vimos todo, desde mi persona, coach, todo el mundo, lo vimos todo, absolutamente todo, y Yoka es una gran campeona. Ahí está Yoka Zavalle, sí, ya va a traer a Yoka Zavalle, bueno, como te dice. Con el conocimiento que tiene, lo que iba a pasar, y pasó, o sea, que iba a ser un tema muy complicado, los jueces, todo, o sea, al final se dio como Rodríguez Lázaro. Sí, definitivamente, así es eso, se sabe, es muy difícil, obviamente jueces que conocen a Yoka, perdón, que conocen a Zinese, también no a Yoka, y se protege la casa, al final, sabíamos, yo lo he dicho, que iba a sonar la campana e íbamos perdiendo, que ya las tarjetas están hechas, pero queríamos cambiar eso, y Yoka trató, pero creo que ese golpe, ese corte, que fue intencional, y que fue no solo ese, una y otra vez, durante toda la pelea, nos varió los planes. Voy a traerle a Yoka, ¿ok? Sí, gracias. Bueno, don Lázaro, todavía ha sido una noche, vamos por acá para poder tener también el detalle, don Lázaro. Bueno, ha sido como un sabor difícil, duro, de lo que se ha vivido. Sí, y sobre todo, después de lo que vimos, una Yoka, que para mí, coincido totalmente con Mario, ganó 6 de 10 asaltos de forma inobjetable, yo lo había dicho, tenía que ganar, para mí, ganó de la forma que ganó, y mereció un 96-94, jamás, esas tarjetas 97-96 son absurdas, veíamos también la opinión de algunos colegas que han visto la pelea, y por lo menos al empate, tomando en consideración todos los factores que habíamos dicho. Yoka, un aplauso, nos sumamos al aplauso acá de la gente. Yoka, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó con esa cortada y el primer asalto? Bueno, me siento triste, obviamente, es una pérdida, por más que uno sepa que uno ganó la pelea, me ganó el público, que eso para mí es importante más que los títulos, ¿verdad? Yo digo, bueno, sí tengo mis cinturones, pero ganarme el cariño de la gente, eso es importante. La gente la buchó, gritaron por mí, eso la verdad que me hace no poder, no derramar las lágrimas, porque en serio que me ha costado, ha sido muchos años de sacrificio, pero bueno, aquí estoy, feliz por toda la gente que me apoya. Yoka, hasta la gente se ha vuelto con gusto totalmente y califican esto de un robo, ¿qué decirle a toda esa gente que la está viendo en este momento? No, gracias, eso es lo que me mantiene de pie, me mantiene feliz, obviamente es una pérdida, a uno le duele, es normal, pero bueno, agradecerle a mi equipo, obviamente a todos ustedes, gracias, con toda la prensa de Cosarca, gracias por venir, Coach, Pedro, Panda, que vino desde México, Mario, todos, mi familia que están apoyándome, en serio que les agradezco porque es un gran apoyo, pero bueno, hay que seguir hacia adelante, está cortada, tuvo que hacerlo el primer asalto para tener ventaja, pero bueno, nada queda que seguir hacia adelante. ¿Cuánto puntadas te dieron, Yoka? Ocho puntadas. ¿Y la revancha, para cuándo sería? ¿Se habla de revancha, tú la quieres ya? No sé, mañana mismo, mañana mismo. ¿Cuándo estaría lista Yoka para volver al entrenamiento, Coach, G? Vamos a hablar con sus promotores y vamos a dejarla descansar y... Yoka, ¿en algún momento de la pelea te sentiste en aprietos, con silencia, que pega, se mueve, ¿qué sentiste de ella? Sí, escurridiza, normal, sabíamos, pero sí estaba sangrando mucho, por dicho así, y luego ya a partir del tercer round ya me paró de sangrar, pero sí me estuvo sangrando. Yoka, el ring quedó empapado, lleno de sangre. Yoka, ¿cuánto cambió, señor Eduardo, esa cortada en ese primer asalto, la pelea? Por supuesto que sí, mucho, porque... Tenía sangre en el ojo, tenía que estar limpiando el ojo, de estapa, y qué queda hacer, peleó con un ojo. Pero igual que se ve que el trabajo, que no fue factor. Peleó con un ojo, cada vez lo cerraban. Sí, igual se hizo un excelente trabajo con Manpanda, en serio que lo hizo súper bien, pero bueno. Yo sentí que gané, pero bueno, los jueces no vieron eso, y lo importante es que me gané el público, agradecerle a Costa Rica por este apoyo, yo sé que todos estaban gritándome, dando sus buenas vibras, eso para mí significa muchísimo. En el momento que tuviste la cortada, ¿verdad?, y que dice tu coach que evidentemente eso cambió, tuviste que mantener más todavía la concentración, ¿qué tuviste que cambiar en ese momento?, ¿qué pensaste sobre lo que se venía en el resto de la pelea? No, no pensé en la cortada, este, importante, la esquina que mantenía, Yoka, no pasa nada, estaba en la cortada, usted tiene que seguir, yo ni pensaba en eso, la verdad que yo, este, tenía que seguir la estrategia, que tenía que seguir, seguir lastimando, ella se movió, muy escurridiza, pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Yo casi robaste hasta su propio público, porque en el momento de la decisión, era un ganador a ella, y todo el mundo buchó, o sea, la gente estaba muy molesta y que no ganabas. Sí, sí, la gente de ella, al principio me abucharon, y terminando la pelea, todos estaban gritando, Yoka, y cuando dieron la decisión, peor, ¿verdad?, entonces eso significa, por eso saludé a todos y les agradecí por el apoyo. Y eso son todas las tarjetas, y decíamos Lázaro, que usted ganaba la pelea, Yoka, y al final, cuando se da el anuncio de señas, es una sorpresa para todos, y ahí el descalificativo, que ha sido un robo esto. Sí, una gran sorpresa, pero bueno, sabíamos que estábamos, que podía pasar, sabemos que podía pasar, pero bueno, nosotros dimos todo desde el primer round, a pesar de la cortada. ¿Cierto que la cortada fue intencional en ese momento? Sí, 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 ella lo hizo, la verdad que lo sentí súper intencional, pero bueno, tuvo que hacer eso ella. Coach, Gloria, ¿cuántos round vio usted en ganar a Yoka, así de corazón, honestamente? Yo la vi 6-4. Yo vi lo mismo, 6-4, 6-4 y uno empate, cerca, 6-4. Yoka, llevar esto al estadio nacional con 35 mil personas, recuperar allí los títulos, es algo, es tal vez la siguiente cosa que sueñas. Por supuesto, siempre he soñado pelear en Costa Rica con tanta gente, yo sé que todos se van a volcar y van a llegar, entonces eso es lo que mantiene positiva y con ganas de seguir entrenando fuerte para seguir y volver a ser campeona. Yoka, cuando terminó la pelea y evidentemente todos vimos que ganaste y lo sentíamos, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero? Pues yo creo que en el fondo también sabías lo que podía pasar, en virtud de lo que ya nos habían anunciado todos de las dificultades que había con esta pelea. ¿Qué sentiste, qué pensaste cuando ya dijeron y declararon ganador, incluso de manera unánime a tu rival? No, triste, obviamente, yo decía, ¿cómo? O sea, a pesar de que, bueno, lo vimos todos, sabíamos que iba a ser una pelea dura, cerrada, pero que vieron los jueces, no sé qué vieron los jueces, al final empezó la localía, pero bueno, como dije, hay que seguir entrenando fuerte y lo que mantiene así, firme, es el gran equipo que tengo, el gran apoyo de todos los chicos de ustedes, agradecerles. Gracias. Una de las opciones, Yoka, ya una última pregunta sería que Sinieza simplemente decida dejar los títulos y subir de división, en ese caso, ¿para qué se prepara Yoka? No sé, la verdad que voy a hacer lo que me diga mi promotor Maruega, Golden Boy, qué es lo que sigue para nosotros, yo volver a ser campeona, eso es lo que quiero, me dolió muchísimo, en serio, mis dos títulos que me han costado tanto, nueve defensas, tres defensas de la organización, organización nueve de la federación, y bueno, lo que mantiene es volver a ser campeón mundial. ¿Qué le dices a Costa Rica? ¿Qué le dices a todo el pueblo pico que te está viendo, escuchando, y que en este momento todos están a favor tuyo? No, decirle a todos que gracias, en serio que se los agradezco de corazón, eso significa muchísimo para mí, a pesar de esta pérdida, que me estoy triste, la verdad, me mantiene firme con todo el apoyo de todos ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, aquí yo la tomo, ahora la tomo, con felicia. Ok. Ahora vamos a ver. Ok. ¿Cómo valoras este gesto? Ok. Nada. Bueno, yo voy a dejarle la fin en esa estrada, los títulos, sí, eso lo quería preguntar, don Lázaro, aquí mientras nos acomodamos, para poder ver el detalle, don Lázaro, ¿qué significó eso? Acaba de venir Ceneza a estar a darle los cinturones a Yocasta Valle. Normalmente es un gesto de respeto deportivo, es un gesto que Ceneza reconoce indudablemente el valor, el punto honor de Yocasta Valle, y aquí estamos con Gloria Koshigi. Gloria, ¿qué significa este gesto de Ceneza de haber venido a dejar los títulos? Nada. O sea, para nosotros es un robo, como uno roba algo y le va a regresar, o sea, no tiene, no te dé sentido, o sea, es algo... es una señal de respeto de que Siente que, de que Yocas fue una gran rival, obviamente también no va a reconocer que Yocas le ganó, pero el hecho de venir a devolver los títulos... Bueno, siempre los títulos se quedan con el campeón, siempre, ahí le van a mandar los títulos, ok, pero si ella quiso venir a entregar esos títulos y dice, perdón, disculpa, ok, aceptamos, pero queremos la revancha, el plan fue perfecto, lo que usted planeó, lo tenía, y así se reflejó en las títulos. Mira, con un ojo, tape un ojo y pelea con... a ver qué resultados tiene. Yocas dio todo, dejó todo el corazón en el ring, peleó con sangre en el ojo, peleó con mucho orgullo, representando a Costa Rica, toda Latinoamérica, y pues Seriza perdió la defensa, los movimientos de pies, perdió su gente, a todo el mundo, a todo el mundo. Se miraba por la boca. Sí, la boca abierta, ella decía que era mejor que nosotros, y demostramos a todo el mundo que no, la verdadera campeona es Yocas, estaba ahí, ella fue mejor esta noche. ¿Usted definitivamente está convencido que fue intencional el cabezazo? No, ya lleva tres peleas con ganadas por cabezazos, y eso fue el primer minuto en el round. O sea, Yocas es una guerrera, o sea, ella peleó 10 rounds con un ojo, y esta cortadera grande, y Yocas está, una mujer muy picada, o sea, y quizás, quizás, Gloria, la gente no dimensiona el valor del trabajo de una esquina para atender ese tipo de cortaduras, porque normalmente es una lesión que preocupa al boxeador, pierde visibilidad, se preocupa demasiado en eso, y merman otras capacidades ofensivas, y ustedes lograron controlar rápidamente la herida, y creo que no fue factor para Yocas, ganó igual con la herida. Pues claro, afecta mi trabajo en la esquina, porque yo estoy preocupada por la cortada, pero yo tengo que dejar la esquina hacer su trabajo, cada quien tiene su trabajo, o sea, como decir, cada zapatero hace sus zapatos, y yo no tengo que hacer todo, de que el cutman panda, Jacob, hacer su trabajo, y hizo un buen, un gran trabajo. ¿Usted había hecho, perdón, del plan? Bueno, ahí son las palabras de la coach Gloria, también parte, ¿verdad, Lázaro, de cómo se analiza lo que ha sucedido? Sí, Fabián, en este caso, yo insisto en el tema de venir a devolver los cintos, yo sé que en el equipo de Yocca, ahorita hay molestia, creen que en vez de dos deberían haberse llevado cuatro, pero sí, inmediatamente, Senesa vino personalmente a dejar los títulos, esto es un gesto de caballerosidad, coincido con Gloria, perdió absolutamente todo, Yocca la superó en ofensiva, fue mejor a la defensiva, y también le robó a su público, entonces, independientemente, este es de los casos en los que yo creo que, eh, perdiéndose gana. Sí, lamentable, ¿verdad? Lo que ha sucedido, porque en algún momento, incluso en, en el Vigo, Senesa se volaba, y Yocca está haciendo el, haciendo el toro, ¿verdad? Pero cuando la torió fue cuando, de verdad, Yocca se enojó, y creo que conectó los mejores golpes, a la altura del séptimo asalto, eh, yo vi un arranque de pelea, en el que quizás, bueno, obviamente, el cabezazo, la cortadura fue clave, dos rounds, en los que posiblemente, uno anotaría un 10-9 para Senesa, después vi que Yocca subió, tercero, cuarto, quinto, sexto, posiblemente, por ahí, hubo un round, eh, que tal vez, eh, perdimos, pero cerró muy bien, Yocca y Mica Arturina, 96-94, la más justa, independientemente, de todos los factores, del localismo, que pensamos, que podía afectar, creo que Yocca hizo lo suficiente, para convencer, a esos jueces, de que merecía, ganar la pelea. Sí, habría que nada más aquí, preguntar, cuando regresa Yocca, vaya a Costa Rica, para tener, no sé si está Mario, para poder tener el live, Mario, un momento, nada más, un momento, para tener aquí a Mario Vega, nada más, para cerrar, porque, no cabe duda, que Yocca Valle, nos representa a todos, Don Lázaro, es garra, coraje, disciplina, entrega, todo lo que ha vivido, Yocca Valle, el día de hoy, y que lamentablemente, también acudió esa derrota, una derrota, que fue, ha sido un robo, hay que reemplicarlo. Sin duda, una derrota injusta, Yocca te encarna, lo mejor del ser costarricense, y también del nicaragüense, la perseverancia, el deseo de superación, el deseo de mejora constante. Mario, ¿cuándo estaría regresando, Yocca Valle a Costa Rica, que yo sé que miles de personas, van a querer estar cerca de ella? Sí, yo creo que por ahí, del miércoles o jueves, tenemos que ir a Los Ángeles, a sentarnos con Golden Boy, primero que todo, agradecer a Oscar de la Hoya, y a todo su oficina, y entonces vamos a ir a sentarnos con él, para ver qué es el plan que viene, entonces, nos vamos a tomar unos días, para esas intensas negociaciones, acabo de hablar con el manager de Cenienza, y yo creo que sí se va a dar algo, creo que no se puede quedar esto así, porque el mundo sabe, yo estoy escuchando mucha gente, las opiniones, y de verdad que, creo que va a haber una segunda pelea. ¿Puedo conversar algo con Oscar de la Hoya, ahorita? Todavía no, por eso queremos ir mañana, ya nos invitaron a ir mañana, a la pelea del zurdo, vamos para California, en la mañana, sentarnos con Oscar, y ver qué es lo que viene. Bueno, gracias. Bueno, don Lázaro, son las reacciones, que hemos podido tener, ha sido una noche intensa, hemos tenido que... ¿Por qué las emociones? Sí, también, digamos, es que, para que ustedes puedan entender, Yocasa ha estado totalmente de visita, y nosotros estamos de visita, en el sentido de que hemos tenido que superar muchos obstáculos también, para poder llegar hasta donde Yocca, porque aquí todas las facilidades, es para el lado de Cenienza. Exactamente, pero aún así, al final, creo que se logró, o sea, no se logró la victoria, pero se logró, captar esa atención del público, el mismo público que, al inicio, comenzó, a aplaudir, la ceniza, terminó aplaudiendo a Yocasta Valle. Bueno, gracias, señor Lázaro, muy amable. Un gusto, y de verdad que sí, muy pendientes a lo que va a pasar, sin duda, se merece una revancha, y ojalá, la revancha sea en Costa Rica, y Estadio Nacional lleno. Bueno, Jota, entonces, esas son todas las reacciones, que ustedes han podido escuchar, y observar a través de la pantalla, de Telepica Canal 7, así que, regresamos con ustedes. Gracias, Lázaro, Fabián, por todo este aporte, las reacciones muy importantes, muy buenas, lo de Mario sí es importante mencionarlo, para quienes conocemos a Mario Vega, de verdad que hace un esfuerzo mayúsculo, más allá de sus posibilidades, la supera incluso, para ir más allá de darle a Yocasta, y en este caso también a Naomi, todas las alternativas, y eso es un esfuerzo muy grande, y bueno, prefiero que sea Naomi la que diga justamente eso, porque estoy seguro que nadie mejor que ella lo puede describir. Sí, claro, Mario es un excelente promotor, él, como dicen, sabe mover las tarjetas, él sabe qué es lo que viene, siempre le preguntan a Yocasta qué es lo que viene, pero él siempre está un paso adelante, él, como dice usted, no tenía todas las posibilidades, pero él, más allá de esas posibilidades, hizo todo para este momento, que Yocasta llegara ahí, estoy segura que no se van a detener ahí, y van a haber muchísimo más. Por eso Mario estaba emocional, porque claro, tanto esfuerzo, tanto trabajo, para un propósito, que parecía se tocaba, bueno, se ve, se ve contrariado por unas tarjetas, por una decisión de los jueces. Francisco, al menos de lo que pensábamos, pareciera que la esperanza, de una eventual revancha, está ahí, pareciera que hay músculo, hay posibilidades, y ya conversaciones para que, ojalá, se pueda dar una revancha, aquí el tema es ver, si Zeniesa querrá venir a Costa Rica, si viene a Costa Rica, es en el estadio nacional, no dudo, que ese estadio se llenará, como nunca, para una pelea de boxeo. Indudablemente, indudablemente, pero, hay que tomar en cuenta, que Zeniesa ya se le hizo la oferta, no quiso, tampoco quiso pelear, en la promotora de Yoka, que en este caso, es el Golden Boy, difícilmente, ojalá, ojalá, por el bien del deporte, por el bien, de esos jueces, que vieron hoy, un resultado, la verdad que, que no era, así, obviamente, pues, Dios primero y se dé, y yo tengo la plena seguridad, que el estadio nacional, se llenaría, y que obviamente, pues, aquí sería otra cosa, el resultado, porque los ámbitos, iban a ser, justos, y obviamente, pues, van a dar, el resultado, al favor del que, verdaderamente, hizo las cosas mejor, arriba del ring, indudablemente, Yoka hasta hoy, se merecía la victoria, creo que, en todas las páginas, de deportes, en diferentes partes del mundo, lo vieron así, menos los jueces, entonces, Dios primero, y se dé la revancha, si Zaniesa, tiene orgullo, de peleador, porque, es así, y si quiere cobrar, lo que quiere cobrar, tiene que darle la revancha, para que, realmente, se gane el respeto, de todo el mundo, de su mismo público, que hoy, la aplaudió, cuando entró, pero la abuchó, cuando dieron el resultado, el público, no miente, me pasó en una ocasión, y eso, para mí, por un momento, me puse en los zapatos de Yoka, y yo sé que, en ese momento, que el hecho, que el público, contrario, lo haya visto ganar, eso significa mucho, para uno como peleador, y obviamente, pues, llena mucho de satisfacción. Si, aparte, dos promotoras muy grandes, la más grande, se juntaron, Armando, y Yoka, hoy, peleó una plataforma, increíble, donde tuvo una visibilidad, enorme. Sí, en todo el mundo, han visto esta pelea, y también, por supuesto, las féminas, las mujeres, que están imponiéndose poco a poco, a pesar todavía, de la diferencia, en las bolsas, de premios, para estas competidoras, pero, independientemente, del facto resultado, por la improvisación, en la anotación, de estos jueces, como decía, el mundo no se acaba, continúa para Yoka, hasta, yo quiero felicitarle a ella, a todo su equipo, en este staff, a todas las que sirvieron, de pari, incluida Naomi, que está acá hoy, con nosotros, y también, a los órganos de prensa, de radio, que asistieron, como nunca, a una pelea, y si pido, que se sepa, el día que regresa, Yoka hasta Valle, porque hay que recibirla, como una campeona, Naomi gracias, nada más agradecerle a Naomi, porque yo sé que Naomi, está contrariada, sufrimos, nos emocionamos con ella, a la par del relato, de Armando Naomi, era la voz de la gente, aparte, apoyando a su hermana Naomi, muchas gracias, y sé que ha sido un momento difícil, esperamos haberte acompañado, y agradecerte también, todos los apuntes, en esta pelea. Muchas gracias, y espero que todos los ticos, estén orgullosos, de que Yoka lo dio todo, y de que también, vamos a seguir, con el boxeo, no solo Yoka, también, yo femenino, y vamos a seguir, dándolo todo por el país. Algún día, yo estoy seguro, que no muy lejos, será Naomi también, la que esté subida, en esos cuadriláteros, y estaremos apoyándola. Armando, gracias, Francisco, Naomi, a ustedes, gracias, a todos los compañeros, que un día como hoy, están aquí a esta hora, hoy es un día diferente, ustedes lo tienen claro, y pues, con mucho orgullo, en Teletica, estamos felices, de haberles ofrecido, este esfuerzo, agradecerle a Fabián, y a Lázaro también, por la cobertura, que nos dieron, previo y post al combate, por supuesto, de esta pelea, y noticias sobre Yoka, hasta ahora muchas, en los próximos días, gracias, que estén bien, y sigan disfrutando, de esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!